A partir de este momento estás entrando en los dominios de Melomaniac Radio. Noticias, entrevistas y demás información del rock, el metal y el verdadero underground. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te dejes humillar Esto acaba de empezar La libertad es el destino En la calle está el camino No te dejes humillar La libertad es el destino Nunca me engañaré Cada día somos más En pie porque queremos tomar Lo que un día fue nuestro Debemos luchando Para tener paz Lo que dejes humillar Esto acaba de empezar Esto acaba de empezar La libertad es el destino En la calle está el camino No te dejes humillar La libertad es el destino Que no quiere hablar Ya usted sabe lo que tiene que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día acabará La oscura pesadilla Que nos quiere ¡Esclavizar! El ojo del mal Fin de la humanidad Es un poemario Bien concebido Orlando Setlargo Es un poeta Que no tiene miedo En vomitar Poéticamente versos Que abren heridas En el lector Novato e inocente Cada poema Se va tejiendo Con palabras Que se van Deslizando En la imaginación Del lector Y transportando A paraísos Íntricos Donde solo Los amantes A emociones fuertes Pueden navegar El diseño De la portada De la corta portada De este libro Es de Carlos Alberto Toro Maestro en artes plásticas Y está Ha sido diagramado Y distribuido Por Paranoia Producciones Este es un libro De el 2002 Hablando un poco De su escritor Orlando Setlargo Es poeta Y escritor De la ciudad De Pereira En Colombia Editor de Gaceta Poética Y Paranoia Productions Label Underground Nos muestra Una vez más Su tercer libro Una poesía rebelde Crítica triste Y quizás maldita Es así como Su pasión Por lo sobrenatural El mal llamado muerte Lo lleva A desatar Una Lucha Entre el bien Y el mal En la actualidad Está preparando Su primera novela De un personaje real Del mundo De la calle Las drogas Y todo El exhorto Infeliz Y de la pobreza Si nos vamos Un poco al índice De este Poemario Encontramos temas Bastante Sugerentes Es un libro Bastante Corto Tendrá Si acaso Unas Setenta Ochenta Páginas Y podemos Hurgar Aquí en el índice Habla De Por ejemplo La imagen Del dolor El engaño Adquirido Pasión Entre la mentira Comenzando El fin Inocencia Implantada Poseídos Por la esperanza Pregunta Maligna Perdón Anhelado Vida O muerte Ocultando Mi mente Países De hambre Despertando Mi cerebro Reina Madre Cuentos De fábulas El ser Viviendo En el pecado Permaneciendo En la oscuridad Sangre negra Del paraíso Tierra El dios Humano Naturaliza En llamas Idolatras Con cuernos Y cola Clutes El todo Sept Cosmos Sits La naturaleza Rasca Lo que es El racional Tramsca Irracional Birds La noche Alcaldía Clamac El agua Dalas Fuego Galas Aire Morta Tierra Plinta Masculino Milac Femenino Atacax Luna Tiltac Mark Sentimiento Skul Pensamiento Salpal Instinct El dios Sapkla La guerra Axl Caos Chit Felicidad Y XXX Muerte Parte de la mitología cosmogónica También habla acá de la filosofía clustiniana Sobre la agonía del bien y el mal El lado oscuro del cerebro Entre los parásitos El ojo divino El ojo maldito Del amor al odio De la luz a la oscuridad Dios o demonio Más allá del cosmos El centro del universo Sinfonía estridente La cárcel del alma Vida versus dolor Contemplando mi destino Eternamente Lobo Aprendí la astucia Sociedad de imagen Diosas del astral Diseñando un ser perfecto Felicidad eterna Sexo O pecado Entre otros Parte de lo que es esta recomendación literaria Ojo del mal fin de la humanidad Por Orlando Septa Largo Libro un poco complicado de conseguir Es una edición colombiana Pero posiblemente por internet Se pueda conseguir Aquellos amantes de la poesía oscura Vamos entonces a continuar con más música Vamos con la gente de Wolf Spider Este es el tema Phoenix del albo quinto Del año dos mil quince Y venimos entonces con esta interesante entrevista Grabado precisamente antes de la celebración De la semana santa Con los grandes amigos de Dysonat Y seguidamente vamos a escuchar el tema No más nominados Dominados Disculpe No más dominados Ya lo que es la versión en español Este famoso tema de Dysonat Y continuamos en esta edición del 4 de abril De Melomaniac Radio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con agua, pero ya ya, pero en el personal yo en esa edad no tengo planes ahorita de dictadir pero en esta edad no tengo sentido, pero en el caso bueno, hoy puedo decir esto, mañana no sabemos, mañana puedo más decir, no me voy o sin poner algo, pero en el mercado no tengo sentido, no tengo sentido, no tengo sentido, no tengo sentido, no tengo sentido perfecto, si hablamos un poco de este EP, el Death Nation, que nos pueden hablar, va en el mismo sentido de The Power of Love Money, o va en un sentido renovado, en algo nuevo, distinto a lo que ha hecho Disney en años anteriores mira, bueno Carlos, nosotros bueno, decidimos entrar en una nueva etapa, digamos, no teniendo como no un sentido periodo, no es así, mira, este año vamos a hacer The Metal, OTA, y decidimos empezar a quedar con él, y, en ese caso, todos los tiempos, pues, en minutos, seguimos, en el tiempo pasado, les tocamos a hacer este recuerdo, y después de decirle, son unos comentarios como que es un decreto, no sé, con los tres pasos, hay ellos, no he cambiado hacerlos, no está perdido, y, y es bien raro, no he hecho el mismo Daniel, todavía es así, no, no termina de recompensar, pero, a medida de que, por lo menos estos cuatro temas, que ya hemos trabajado, ahora agarramos los dos, pero, siempre hay que, siempre, siempre hay que ir con el Sepávolo Lormoni y con ninguno de los discos anteriores. De verdad que es algo nuevo y pues yo lo siento como un reto. De mi parte lo siento algo bastante original dentro del género extremo. Pues que tú sabes que hay muchas bandas, y no lo niego, muchas bandas a veces iniciamos con una composición, pues, radicado en algún estilo, pues, en el grupal TN y ese seguimos ciertos patrones. Creo que para este disco, lo importante es que, Pedro, hemos despegado desde las raíces de Disney a buscando nuestro propio horizonte. Así lo siento yo y de verdad que me lo siento bastante. Perfecto. Miren, quisiera que despidiésemos de esta conversación un poco. Nos han hablado que están las guitarras, algunos solos, pero falta parte todavía de la producción. ¿Hay alguna fecha o mes estimado en que la producción salga, la edición la tiene empezado de forma digital o van a sacar un disco en físico? Que perfecto, ya por lo menos de estos cuatro temas, ya hemos casi completado dos. Solamente está bien grabando la voz y, bueno, complementar algunas cosas y atacar con nosotros. No tenemos un material fío o una decisión como decir, no, vamos a sacarlo en CD, o vamos a sacarlo por las redes o a la venta, por eixaco también, o vamos a regalarlo con nosotros grandes en la red. No hemos definido esto, pero, bueno, obviamente no tenemos alguna fecha. Estamos trabajando por vestidos sobre la marcha para si lo saltamos ya pronto, no sé, capaz en dos meses. Claro, al menos a un sencillo, a un sencillo, claro. Un sencillo sería bueno ir a saltar o sí también con algunos previews de lo que ya se trata, por ejemplo. No sé, a veces, a veces siempre, y después voy a ir a decirte algo, pero yo pienso que ahorita, como está el país, que empujen a promocionar una canción, así como, de repente, se va acostumbrado a decirte algo que está atravesado, a decirte algo que está acostumbrado a decirte algo que está acostumbrado a decirte algo que va a dar a conocer un disco completo, y a veces un disco completo se torna más, un poco más fuerte, pues hay que llegar al frente de las personas. Claro, los metaleros, todos estamos acostumbrados a eso, pero dependiendo de cómo lo veamos, yo creo que una canción, a veces, una canción bien hecha, que le decía al público, que esta canción le venda el trabajo completo de lo que puede traer un álbum completo, puede ser bastante beneficioso, pues. Y concluyo, pues, personalmente estoy diciendo que yo creo que el tipo venezolano que queda aquí, la comunidad extranjera venezolana que queda en Venezuela, les agradece a todas las bandas que siguen luchando, y por eso hablaban al principio de lo más, ustedes que todavía siguen regalándoles noticias, regalándoles eventos, y lo estamos reinventando cada día para no ver movimientos movidas, y creo que un video o una canción que se pueda hacer, no digamos de baja que peoría, pero sí que rinda el trabajo que se presente a la banda, pues, lo van a llevar a su corazón, porque en esta manera que estamos, mira, cualquier potencia que se cumpla en una banda, cualquier logro, será aplaudido por toda nuestra comunidad aquí en Venezuela. Perfecto, bueno, he listo el éxito del mundo en esta nueva etapa ahorita de tu vida, el mayor de los éxitos. Daniel, bueno, estamos en contacto para obtener siempre noticias de cuál es la actualidad de la banda, y sobre todo de esta producción, bueno, y un gran saludo de mi parte a título personal, bueno, y nos estamos viendo, vamos a disfrutar entonces algo de The Power of the Lord Money, lo más reciente de Dissonant, hasta que salga esta nueva producción de The Nation. Muchísimas gracias, estuvimos conversando con Dissonant, y esto es Melomaniac Radio. Para tu viejo, para tu viejo, bravo. Gracias. Para tu viejo, hasta que salga esta nuevaлизación. Para tu viejo, me llamo laвержión. No, nunca overwhelming. ¡Venco de chism! ¡Venco de chism! ¡Venco de chism! ¡Venco de chism! De su cadena, vengo de chism! Desde un sistema que te esclaviza Con sus pijajas, tú te conformas Comiendo sobras por mantener tu sangre Despierta, el tiempo es corto Escoge morir de pie Que vivir arrodillado De tu vida Eres dueño Deja de ser dominado Despierta ya El sufrimiento De tu nombre El sufrimiento Usar tu vida Como un peón Y engordar tu arca Con tu sudor Hombre por hombre Es el montón Y una bestia de carga Solo eres tú Stop Mírate Dime tu cara y ponte en pie No más dominado Break all the shit Stop Tu tiempo es ya Levántate Basta de ser humillado Break all the shit Bien y ya estamos un poco En la mitad exactamente del programa Y se nos había olvidado un poco hablar De lo que es la editorial De este programa ¿No? Vamos a aprovechar un poco Ya es tiempo Siempre iniciamos Como debería ser nuestra editorial Pero quisiera tomarme unos minutos Para hablar de lo que es El desmembramiento De las bandas De metal de Venezuela Y ¿Por qué este desmembramiento? Por bueno Parte de lo que está pasando A nivel de toda la sociedad Y es la gente Abandonando el país En manadas Ya Como comentamos Y comentó La propia gente Dizona Ya la banda Empieza a agarrar otros caminos También ya fuera de Venezuela Vienen otras agrupaciones Que pronto darán Las mismas noticias También de músicos Que se están separando ¿Y qué sucede? Bueno Hay gente que queda evidentemente Con la titularidad De la música De la banda Tratará de armarle En otro país O si se queda en Venezuela Tratará de armarle En Venezuela Con los músicos Que quedan Sí, músicos Que Si bien Siguen aún Conservándose músicos De reconocida trayectoria Cada vez son menos Y cada vez serán más solicitados Para Pseudo mantener Entonces Una Escena Agonizante Como está Porque Pareciera ser que A corto y mediano plazo Este fenómeno Seguirá repitiéndose Paulatinamente Este Es algo que Es evidente Ninguna banda Puede O está en capacidad De comprometerse A presentarse Dentro de tres meses Porque Parte de sus músicos Está Coordinando La ida del país O puede ser que se dé Puede ser que no se dé Pero Todos de alguna u otra manera Estamos tambaleando De De hecho Es una situación Gravísima Ya que a nivel de la sociedad A nivel de la falta De profesionales Ya se está notando De manera significativa Y la música No escapa A eso Estamos Realmente Ya en etapa De Sobrevivir Hay Muy buenas bandas Que tienen Meses Y hasta años Buscando músicos Porque no consiguen Gente adecuada O que se preste a tocar En estas agrupaciones Siendo agrupaciones Reconocidas Siendo agrupaciones De muy buena trayectoria Ya Las bandas Están entonces Trabajando a distancia Componiendo a distancia Grabando a distancia Pero la escena Propia del local De una de Las patas De la mesa Que es Las presentaciones en vivo Los conciertos Bueno, prácticamente Desapareciendo Y cada vez Con menos bandas Que puedan ser Cabeza de cartel En estos eventos Entonces un poco Lo que quería comentar Como realidad Porque no hay otra forma De No es un hecho Que tenga solución Por las situaciones Políticas Económicas Sociales Que todos conocemos Pero es la consecuencia Es lo que está pasando Es lo que va a seguir pasando Y bueno Veremos en que Para esto Si esta ola Podemos Montarnos sobre ella Y sobrevivir Para cuando caiga Este Por allí Cinco de mayo Hay un evento Que se va a hacer en Venezuela Que va a coincidir Con una gran cantidad De países De ciudades Que van a hacer el mismo evento Este Trataremos de conversar Un poco La semana que viene El programa Que viene un poco De esta iniciativa Que ahí trataremos De ubicar a los organizadores Entonces un poco De este proyecto A nivel mundial De este concierto Que se va a realizar El mismo día Cinco de mayo En varios países del mundo Tiene un mismo nombre Tiene un mismo título Todas las entradas Están saliendo Bajo ese esquema Y acá Conciertos Metal Será la encargada De realizar este evento Para nuestro país Estaremos conversando Un poco sobre Estos tópicos Siguiendo con algo Más de música Vamos a escuchar La gente de Un Hope Con el tema Assimilation Esto es el disco Sonic Violence Del año 12.016 Y seguidamente Escucharemos a Violet Janine Esto es con Heat of the Highway De el álbum Between Red and Blue Del año 12.016 Llegamos entonces En la sintonía De este programa De Melomania Radio Agradeciendo A todos y todos Nuestros suscriptores Y los que Y aquellas personas Que todos los días Se van suscribiendo A nuestro canal En YouTube Para tener también Un poco De información Acerca de las demás Actividades Fuera de Melomania Radio Al regreso Vamos a hablar un poco Del último reportaje Que colocamos En el blog De Melomania Acerca de lo dañino De ciertas personas Que manejan Su egolatría Para dañar Lo que queda De escena En la televisión Cuenta ¿Verdad? Quenta En la televisión En la televisión No te vayas Pues pés No te vayas El hombre Lo que queda No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Eres ¡Suscríbete al canal! 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 combinando un poco más de esto por los momentos entonces ya entrando en la parte final de nuestro programa vamos a escuchar a la agrupación venezolana Merck Goodrich con el tema I Awake From The Pain y seguidamente la agrupación Death Rejects con el tema Breath, de esto es el disco Some For The Dead del año 2014 y ya vamos entonces a culminar con lo que es ese programa Descanse en Paz Killjoy hoy estamos hablando de Frank Pucci ese microprograma que tenemos y ya para despedirnos nos vamos a ir con la gente, con la propia agrupación necrophagia con el tema Burning Moon Sickness esto es entonces Melomania Radio correspondiente a la edición del 4 de abril del año 2018, tuvo el gusto de conversar para ustedes estos minutos Carlos Sánchez y le recordamos, suscríbete a nuestro canal en Youtube, Melomania Radio para que tengas toda la información de todo lo que estamos haciendo, también en nuestra página de Facebook tiene el mismo nombre Melomania Radio y allí puedes tener toda la información entonces de primera mano de todo lo que hacemos dentro de lo que hemos llamado Melomania con un nombre que nos agrupa desde hace bastantes años entonces nos vemos entonces en una próxima edición espero que volver ya después de Semana Santa a la recurrencia de programas semanales con mucha música información y todo lo relacionado al verdadero underground ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un llamado supergrupo en aquel momento. Bueno, por lo menos era supergrupo por los nombres, ¿no? The Ravenous, donde participaba Danny Laker, de fama de Nuclear Assault, y de Ex-Antrax, y S.O.D. y Chris Reifert, de Autopsy, y de Death también, un Death Metal muy sucio, de mucha crudeza, esos trabajos de The Ravenous, también vale la pena que los chequen. No hay virtuosismo ahí, simple y sencillamente es un amor a entregar un trabajo lleno de horror. Que es lo que siempre apasionó a Frank Puchik, acá Killjoy, durante lo largo de su vida. Es muy importante que tengamos presente la existencia de estos personajes que si bien no tienen los reflectores tan puestos como un Death, de Chuck Schulliner, un Autopsy, etc. Obituary, Morbid Angel, si fueron fundamentales en la creación de lo que nosotros actualmente conocemos como Death Metal. Descanse en paz, el señor Frank Puchik, no era muy grande, un par de años más viejo que yo. Y eso pues es, todavía pega más, porque es caray, tenemos la vida prestada, ¿no? Muy poco tiempo estuvo aquí presente en esta tierra y esperemos que pues sea recordado como lo que fue un pionero de un género que nos ha brindado tanto gozo a tanto metalero alrededor del mundo. Nos vemos la próxima. Descanse en paz. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!